Música Básicamente es un trago compuesto por el Jagermeister que es un compuesto de diferentes hierbas alemanas y también está compuesto por un ron Cuba dorado y por un ron Coco Bongo también es un trago que tiene almíbal de anís y almíbal de jengibre para aromatizar un poco y saborizar también tiene un poco de limón que le da ese gustito un poco tropical ácido también y de esta forma está compuesto, es un trago la verdad que muy rico y muy gustoso de tomar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!